Música Por primera vez me expondré ante un público, mostraré mucho más de lo que usualmente muestro de mí y les compartiré lo que yo denomino mi lado oscuro. A lo que me refiero con rasgos de mi personalidad que por un lado son bastante fuertes y por otro están guiados netamente por miedo. Así que no les garantizo que será la charla más divertida o entretenida, ni siquiera que será la mejor charla que escucharan, pero sí les garantizo que será real. Me mostraré tal y como soy y les compartiré lo que pienso, lo que siento. Y es que si se ponen a pensar, la mayor parte del tiempo mostramos una pequeña parte de nosotros, esa pequeñísima parte que creemos merece la pena ser compartida con familiares, amigos, en redes sociales. El resto, ya que somos mucho más, decidimos ocultarlo, guardarlo. Pero no creemos que merece la pena que el mundo lo vea, porque tenemos miedo. Miedo a que nos juzguen, a que no nos acepten tal y como somos. Probablemente porque ni siquiera nosotros mismos nos aceptamos tal y como somos. Ahora bien, ¿por qué quiero contarles sobre mi lado oscuro? Tres motivos. El primero, para que seamos conscientes de que cada ser humano en la faz de la Tierra tiene este lado. Dos, para normalizar espacios de diálogo, para exteriorizarlo. Y tres, para aprovechar sus distintos beneficios, ventajas. Así que, yendo o volviendo al primer motivo, ¿a qué me refiero con que todos tenemos este lado oscuro? Bueno, yo estoy realmente convencida de que cada persona ha decidido venir a esta experiencia terrenal a trascender, evolucionar, aprender, lo cual implica enfrentarnos a nosotros mismos y por lo tanto enfrentarnos a nuestros miedos. Así que todos tenemos este lado, solo que hay una diferencia. Hay personas que deciden ser conscientes y van trabajando sus miedos poco a poco y hay personas que ignoran el tema por completo o son demasiado inconscientes porque su vida está llena de distracciones. A lo que me refiero, con cualquier cosa que evita que tengamos tiempo de calidad con nosotros mismos. Puede ser una pareja, tener hijos, familia, una mascota, redes sociales, fiesta, alcohol, el trabajo, realmente cualquier cosa. Pongamos el ejemplo de que yo tengo una pareja, estoy con esta persona, es una relación muy linda, decido estar con esta persona por amor, pero, consciente o inconscientemente, lo más seguro, también decido estar con esta persona porque tengo miedos a los que no me quiero enfrentar, quiero evitar esos momentos a solas y por eso, bueno, una pareja es perfecto para evitar esos momentos a solas. Y claro, uno eventualmente se dará cuenta si esto es así o no, si es que desarrolla algún tipo de dependencia hacia esta persona, si es que, por ejemplo, no está igual de feliz sin pareja como con pareja o si es que va de relación en relación y nunca puede darse una pausa. Y es la razón por la cual pienso de que muchas personas tienen el principal objetivo de vida de casarse, porque básicamente le estás diciendo a tu subconsciente, bueno, nos libramos de enfrentarnos a nosotros mismos por siempre. Por supuesto no digo que casarse, trabajar, todas estas distracciones sean algo malo, todo depende de la conciencia detrás del acto, la verdadera razón sin engañarnos a nosotros mismos por la cual decidimos hacer algo, ¿no? Yo les comento, bueno, un ejemplo personal, hace unos años yo estaba en una relación muy simpática, yo estaba muy feliz y bueno, llegó a un punto de quiebre, en ese momento a mí me afectó bastante, sí sentía como mucha angustia, tristeza, ese momento no quise compartirlo con nadie y también me di cuenta de que tengo una parte mía que es bastante introvertida, pero bueno, ese rato es como que me dije, hey, Nick, ok, esto pasó, hacemos de cuenta que todo sigue, como que nada pasó y el tiempo hace que todo se olvide, así que, por supuesto, era una bomba de tiempo, así que comencé a trabajar y a estudiar mucho más, realmente mi único objetivo era no tener ni un segundo libre en el día y claro, eventualmente me di cuenta de que aparte de trabajar, porque amo mi trabajo, también lo hacía porque estaba huyendo de estar conmigo misma solas para enfrentar los miedos que esa ruptura había sacado a la luz y en la actualidad, bueno, yo trabajo la misma cantidad de horas y estudio como en ese entonces, solo que ahora lo hago con conciencia y esa es la diferencia a lo que me refiero con la conciencia detrás del acto. Si bien yo puedo estar muy ocupada durante el día, yo me garantizo tener espacios a solas para hacer mis introspecciones, ya sea en la madrugada, antes de ir a dormir, los fines de semana, hago terapia, lo cual me ayuda mucho y me voy cuestionando constantemente si es que algo que estoy decidiendo hacer sigue siendo por el mismo motivo o si ya, bueno, está tal vez acompañando algún tipo de miedo que no quiero enfrentar. Yendo al segundo motivo, es para normalizar espacios de diálogo para poder hablar de estos temas sin que uno se pueda sentir juzgado con familiares, amigos y por supuesto, tener estos espacios para dialogar sobre esto nos ayuda a aceptarnos tal y como somos, sobre todo estas partes que de nosotros es de la oscura que es más difícil. A mí me ha pasado muchas veces que, bueno, puedo estar en un momento de crisis, tristeza, estrés, ansiedad, usualmente con mi mamá apoyándome, pero en esos momentos yo, bueno, me siento mal por X evento y me siento peor porque siento que ese rato soy un bicho raro y siento que soy la única persona en el mundo que se está sintiendo así y que el resto está súper feliz y disfrutando de la vida y claro, eso afecta que yo me pueda aceptar tal y como soy. Yo tengo una prima, ella se llama Melissa, ella es chef, vive en Nueva York y es una persona con quien yo me identifico mucho principalmente porque es una mujer muy empoderada con una visión muy grande de sí misma y muy ambiciosa profesionalmente. Ella llega un mes al año, llegó justo antes de Navidad y salimos a conversar y le pregunto, hey Meli, ¿cómo has estado? Y me dice, bueno Niki, mira, me encanta mi trabajo pero tengo un montón de ansiedad, un montón de estrés, trabajo todo el día, a veces no le encuentro sentido a la vida y me expresó su angustia, ¿no? Ese momento bueno, yo no pude evitar sentir realmente una paz y una alegría así infinitas porque yo me sentí igual y le dije, bueno, yo estoy pasando por exactamente lo mismo, ¿no? Y fue muy lindo compartir ese momento porque claro, luego ya nos reímos de tener estos miedos y de incluso que sean parecidos y ya después de esa tarde vuelvo a mi casa y me di cuenta que ese evento en particular me había ayudado a aceptar algo que yo no estaba aceptando de mí y que me estaba costando, porque es distinto cuando le cuentas algo a alguien y está más en que ah, pucha, qué pena, qué macana, otra que te diga yo estoy igual o yo he estado así hace un mes o sí, es lo más normal y nos ayuda mucho más como digo, a aceptarnos y a exteriorizar este lado oscuro de forma sana. Y hago hincapié en sana porque, bueno, yo leí una vez un ejemplo que se me quedó muchísimo en la maestría del amor en este libro de Miguel Ruiz donde ejemplifica a un tipo de persona, ejemplifica a un jefe y te dice, te explica por qué hay algunas personas que tienen una necesidad de tener poder, quieren el poder pero aparte lo necesitan y te explica cómo esta persona no puede ser vulnerable ante el resto, mucho menos ante uno mismo, pero tiene este lado oscuro y como no sabe cómo lidiar, necesita poder para tener gente a su alrededor, con quienes pueda desquitarse, quizá algún maltrato y que sabe que no se van a ir tan fácilmente, ¿no? así que no es que justifique ese tipo de accionar pero es un ejemplo de cómo se lo puede exteriorizar de forma sana y obviamente no es una solución realmente, es muy momentáneo. Y yendo al tercer motivo, Thomas Hobbes lo dijo, el conocimiento es poder, conocernos más significa tener más poder sobre nosotros y tener más poder sobre nosotros significa, bueno, potenciar nuestras fortalezas, nuestras debilidades para alcanzar todo lo que querramos en esta vida. Ahora bien, pasando a cuál es mi lado oscuro, les comparto cuatro rasgos que yo identifico en el último tiempo, como digo, son muy parte de mi vida, por supuesto, voy siendo consciente cada vez más y ya los he aceptado por completo, al menos la mayoría del tiempo. El primero es la ansiedad, es algo que es muy parte de mí y yo hasta hace un tiempo, bueno, recién me he dado cuenta hace un tiempo que por muchos años yo estaba en un estado de aceleración y un estado de alerta pero constante. Imagínense que por X motivo hoy día les toca ir a la calle más peligrosa de su ciudad, tienen que ir, van a ir, pero por supuesto van a estar en un estado de alerta, no van a checar tal vez que nadie se les acerque a robar o que nadie extraño esté por ahí, luego llegan a su casa y la emoción pasa, obviamente, pero en mi caso no, me di cuenta que estaba en ese estado de alerta y agitación todo el día, todos los días hasta que fui consciente por primera vez y claro, la ventaja de ser consciente es que ya puedes desarrollar ciertos indicadores que te van ayudando a darte cuenta cuando estás con ansiedad. En mi caso, bueno, a mí me viene una molestia súper fuerte en la garganta o también a la hora de comer devoro así el almuerzo en cinco minutos, diez minutos máximo, lo cual siempre hacía, en realidad les cuento que uno de los desafíos más grandes que he tenido en el 2021 ha sido lograr almorzar en un lapso de 30, 40, a 50 minutos, ahora lo hago y es parte de mí y sé que cuando como súper rápido es porque definitivamente estoy con ansiedad y si alguien quiere un consejo de qué hacer cuando identificado que está con ansiedad, lo mejor es hacer las cosas de forma lenta, cualquier cosa y uno puede pensar que eso reduce la productividad pero es al contrario porque estamos enfocando los esfuerzos de forma óptima y claro, haciendo una evaluación muy sincera de por qué tengo todas esas ansiedades porque es miedo a fracasar, a verme como fracasada, a que el resto me vea como fracasada. Yendo al segundo rasgo es la sobreexigencia y es algo que es tan parte de mí que si yo no lo detengo siento que me puedo autoeliminar directamente. Hace un tiempo me di cuenta porque estaba en mi ritmo de trabajo y estudio constante y me dio una tensión muscular que venía aquí desde la muñeca hasta la oreja. Por un lado, bueno, me inhabilitó varios días de trabajar, estudiar, de tener mi ritmo normal. Por otro, bueno, dormí súper mal varias noches. Por supuesto, empecé a ir a sesiones de fisioterapia, por lo menos unas 20, empecé a hacer terapia, lo cual sigo haciendo hasta ahora y me ayuda muchísimo. Pero en ese momento me di cuenta de que, ok, está perfecto esforzarse, es genial esforzarse, pero hay una línea y cuando ya cruzas y te sobreexiges realmente te haces daño. Y claro, yo no escuchaba a mi ser que me decía, hey Nick, ya para un rato necesitamos descansar, yo solo seguía y seguía y seguía y seguía hasta que obviamente he necesitado una manifestación física que a la fuerza me mande a mi cama básicamente que me obliga a hacer una pausa y me cuestioné por qué estoy haciendo ciertas cosas y haciendo una evaluación de por qué mi personalidad es una tendencia tan fuerte a la sobreexigencia es porque tengo miedo a no dar la talla en muchas ocasiones, a que no me alcance el tiempo para lograr todo lo que quiero lograr. Yendo al tercer rasgo, bueno, es la falta de capacidad de lidiar con la frustración. A mí me ha pasado muchas veces que algo no sale como yo quería, sobre todo en el ámbito profesional y ese rato, claro, yo entro a un estado de inconsciencia y lo que hago es victimizarme al máximo, le echo la culpa a todo lo que puedo, sí, o las creencias que la sociedad o que mis papás o que mi familia o que no sé, cualquier cosa, el sistema, etcétera, menos obviamente sin responsabilizarme y claro, si en ese momento puedo pinchar a alguien con un comentario lo hago porque realmente me estoy sintiendo muy mal conmigo misma. Después fui consciente y eventualmente soy consciente y me responsabilizo, pero esos momentos son así y me di cuenta de que me cuesta mucho lidiar con la frustración cuando algo no sale como yo quiero porque yo de forma inconsciente y en muchas ocasiones yo ligo mi valor como persona a mi cumplimiento de objetivos. Entonces siento que si yo no cumplo mi objetivo, mi valor como persona está en riesgo y es por eso que me cuesta muchas veces tanto afrontar esa situación hasta que finalmente me hago cargo obviamente y me responsabilizo por la situación que ha pasado. Y nuevamente haciendo un análisis es un miedo a no ser aceptada o a yo misma no aceptarme tal cual soy con este lado oscuro. Y el último rasgo es que soy perfeccionista y si alguien les dice que esa es una virtud creo que es totalmente lo opuesto porque la perfección es el principal enemigo de la felicidad y creo que muchas veces nos hacen creer de que hemos venido a esta vida a ser perfectos y que si algo no está perfecto no merece la pena que sea cualquier cosa y perseguimos algo que no existe básicamente porque lo perfecto no existe y una persona perfeccionista como en mi caso se fija tanto en los detalles que faltan para que algo sea perfecto que se olvida de disfrutar de todo el resto. Yo les cuento bueno, junto al Banco de Alimentos hicimos una campaña súper grande del 2020 para apoyar a todas las personas afectadas con el tema de las cuarentenas rígidas asistió a la presidenta y un montón de personalidades del sector empresarial y bueno hagan de cuenta que tenía un checklist de 50 cosas 48 salieron bien dos salieron mal y en vez de disfrutar las 48 que salieron bien y hacer un feedback obviamente de las dos que salieron mal yo me torturé durante dos semanas por las dos que habían salido mal y no podía creer que me habían salido mal porque estaba buscando algo perfecto y que prácticamente es imposible y bueno haciendo un análisis nuevamente de por qué hay tanta esta tendencia de que las cosas sean perfectas es porque también me di cuenta en este último tiempo que tengo un miedo a quedarme sola y bueno como se traduce desde el perfeccionismo hasta un miedo a quedarme sola es como que yo digo que las cosas tienen que ser perfectas porque es lo que está en mi cabeza que hemos venido a ser perfectas si no son perfectas pucha tengo miedo a que me juzguen y si me juzgan por ahí tengo más chance de que alguien no me acepto de que yo misma no me acepte y por lo tanto se incrementan las probabilidades de que me quede sola obviamente nada de eso es real pero es así como puede pasar en mi cabeza en esos momentos de inconsciencia y ahí es donde yo identifiqué que tengo ese miedo y por supuesto saber que tengo todos estos miedos tiene dos beneficios principalmente el primero es que yo me garantizo que cualquier decisión que tome no está basada en miedo porque ya conozco cuáles son conozco mis tendencias y cada paso que doy yo me voy cuestionando a mi misma realmente la verdadera razón en el fondo por la cual decido hacer algo sin engañarme a mi misma justamente porque ya conozco estos miedos entonces yo me garantizo de que ninguna decisión va a estar basada en alguno de estos miedos por ahí si surge alguno nuevo que tengo que trabajar y por otro lado el otro beneficio es que yo me he terminado de aceptar por completo tal y como soy hasta donde me conozco en este punto con todos esos lados oscuros y por eso realmente es que ya no me da miedo contarles y aceptarse y aceptarse uno mismo creo que realmente uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos en esta vida aceptar nuestro lado oscuro nuestro lado de luz y amarnos completamente tal y como somos así que esta noche cuando vuelvan a sus casas los invito a que se lleven que todos tenemos miedos lo importante está en cómo decidimos afrontarlos muchas gracias